¿Cuánto tiempo en total estuviste en Cuba, te llegaste? Como cinco días, tuve como cinco días. Obviamente, el concierto fue el momento más climático de tu experiencia dentro de Cuba, pero aparte de eso, ¿qué fue lo otro que te llamó atención de lo que viste? Aparte de la gente, de lo físico, de los edificios, de los piernas, ¿qué te llamó la atención? En la forma de vivir y la alegría, como te digo, eso fue lo que me marcó. Cuando tú, como te digo, te quejas de tantas cosas, es por eso que yo digo, yo no me puedo pedir a papá Dios que le den rapidamente un milagro a Gabriela, porque si yo le digo que le den un milagro rapidamente a Gabriela, yo estoy siendo una madre egoísta. Yo sé que hay muchos niños antes que Gabriela que necesitan un milagro, porque la situación de muchos niños es terrible. Por eso yo me sentía así, yo dije, wow, gracias a Dios, siempre lo he dicho, que sería yo una canalla si le dijera a papá Dios, júramelo ahora mismo. No, cuando tú quieras, cuando sea el momento. Y eso pasó allí, eso pasó allí, wow, ¿qué está pidiendo la gente? Que se quiere comprar un carro nuevo, que yo no sé la crisis de Puerto Rico. Miren, señor, nosotros estamos en la papa. Miren para el lado, miren para el lado. Bueno, está que es un pasajito, entonces. Entonces, me imagino que entramos en una casa, aquí tú entras en una casa donde hay de todo, y se siente, la familia está separada. Allí tú no habías de nada, pero la familia huida, la familia se siente, la familia habla. Entraste y te diste tu cuchillo de café en una de las casas. Café, sí, estuvimos en una de las casas. Entonces, el chiste es que ellos, por recibirnos a nosotros, estuvo, ojalá por todo, ¿no? Fue a visitarnos, fue a visitarnos. Soy Silvestre, una gran artista de República Dominicana, que está viviendo allá. Fue bueno, son muchísimas gentes. Y ellos quitaron todo el reguero, como decimos en nuestras casas, que había en el área del garaje. Porque el señor decía, antes, yo decía que no podía meter mi carro viejo en este garaje, porque si no, va a pastillar más el carro. Después que estos muchachos, porque venías tú, porque no lo hicieron antes, pintaron la marquesina. Ahora, yo lo encuentro en mi carro viejo, para que se me pastille mi nuevo garaje. Ahora es que no se queda afuera. Ahora es que no se queda afuera. Y fue maravilloso, porque hicieron lo mismo que hacíamos nosotros. Mira, nos enviaron una notita, el doctor Juan Delgado, creo que dice, y Nereida Delgado. Ellos son dos médicos cubanos que te quieren decir que aquí en Puerto Rico hay muchos cubanos que te apoyan. Muchas gracias, muchas gracias. Dicen que viven en Orlando, pero que están acá en Puerto Rico y quieres que sepas que hay mucho apoyo. ¿Dónde están ellos? Están por allá, míralos allá. Mira acá, Billy. Mira cómo me dice que no vamos a tener que ir a buscarte los míos por el país. Tú sabes que nosotros nos conocemos un bacán. ¿Qué pasamos plover después? Mira, quiere ser el pacificador de todo. Mira, este es el cómplice detrás de las escenas, que no le gusta salir frente a cámaras, pero es el que tiene mucha culpa o mucho beneficio. Lo que estamos, vamos a dar un aplauso a Billy. ¿Qué te estás preguntando sobre la producción? Que si fue complicado llevar todo, etcétera, y yo esa vaina no sé mío. Toma, conténtame ahí. ¿Cuánto complicado es ayudar en la producción de un evento como este? Porque yo te fuiste alante para empezar a ayudar en el trabajo de la producción. ¿Cuánto complicado es? ¿O se ve complicado desde que realmente no es tan complicado? ¿Qué te has hecho con la labor de producción que es realizante con otras personas? Sí, claro. Aquí, en la vida hay espacios para mejorar. Se pueden hacer miles de cosas, pero lo importante es que hay que enviar un mensaje, un contenido, cumplir con un propósito. ¿Qué te haría esta para el mundo y que el mundo tiene que estar abierto para jugar? También hay que vingar. ¡Miren que sí! ¡Qué barato! Pero no me compone en el spot, porque a mí no le gusta el spot, pero aquí lo subamos. Dice que no me va a firmar el release. No, mira Olga, ok, y ya fuiste parte de la historia y eso se va a recordar siempre y eso es algo que tanto aquí en Puerto Rico como en muchos países... ¿Qué te falta hacer? ¿Qué te falta hacer? Y yo así, mira Olga, cayéndome de boca. ¿Qué quisieras hacer ahora? Ya sabes que pudiste hacer eso y me imagino que cuando tú dices, lo logré y fue tan exitoso, ahora, ¿qué hay dentro de tu corazón en tu vida? ¿Tú sabes que ahora me gustaría llegar aquí o llegar a esta gente? Bueno, nosotros en el próximo concierto lo pensamos hacer, en la frontera de México, en los Estados Unidos. ¡Wow! Entonces, están abiertos, tratos de asesinatos, donde están abiertos, a ver que en nombre de Dios sí... Porque yo pienso que eso, cuando se une el pueblo completo, no hay Dios que se ha olvidado. O sea, no hay unos cuantos de políticos, no. El pueblo es el pueblo y con el pueblo nadie puede. Cuando el pueblo siempre es unido... Y hay mucha gente que quiere eso, que quizás no tiene todas las cosas que tú estás buscando a nivel económico. Oye, pero quiere paz, quiere tranquilidad. Y la gente decía... ¿Quién es el que tú no quieres? Claro, pero la gente decía, no, pero qué paz, si Cuba no está en guerra, oye, sí... Pero ante la frontera 90 millas, siempre ha habido una controversia hace 50 años. Además hay una guerra de sobrevivencia también, tú sabes, porque cuando te faltan medicinas, cuando te falta comida, hay una guerra de sobrevivencia. Pero así fue lo... Como te digo, cuando yo llegué a Cuba, como yo me fui con todo lo que me decían de Miami, pero cuando yo llegué a Cuba, yo dije, con razón se tienen que defender tanto esta gente. Si están diciendo, mientras ellos sigan hablando, no me van a vender mi pasta. Mientras ellos sigan hablando, yo no voy a tener mi cepillo de diente, pero voy a tener que compartir con mis hijos. O sea, y esa es la problemática. Yo le digo, tú te quieres ir, obviamente hablamos nosotros en la calle, porque yo soy una presentadora. Y yo digo, no, pues va a la calle, porque a lo mejor esta gente está entrenada aquí. Claro. Y yo decía, ¿quieres irte de aquí? Y me dice, bueno, si tú me preguntas a mí si yo tuviera lo que quiero y me dieran la oportunidad de conseguir las cosas y abriera lo que estaban buscando, a mí no me interesa irme para Estados Unidos. ¿A qué? ¿A pagar un seguro médico? ¿A qué? ¿A pagar esto? ¿A qué? Si aquí a mí me operan de gratis. Aquí yo no tengo que tener un seguro de carro. Aquí, o sea, y tienen su razón de un parte y su supervivencia muy a lo ellos, pero tienen muchas cosas de razón. Hay muchas cosas de razón. Especialmente, ellos están muy dolidos con lo que empezó con el asesinato del muchacho en Miami, que hacía nada más que tres meses o tres semanas había llegado. Y decía, Olga, a lo mejor nosotros no tenemos mucha comunidad aquí, pero esas cosas que pasan en Estados Unidos, aquí no pasan. ¿Tú sabes qué? Yo creo, Olga, que quizás la lección más grande que todos nos podemos llevar, no, lo que estamos de afuera, es la tolerancia. Y el respeto, hay que aprender a respetar. Y yo estoy más que clara, que nadie, o sea, todo el mundo no está de acuerdo conmigo, señores. Perfecto. Pero vamos a tolerar y a respetar el punto de vista del otro. Claro, yo tampoco te voy a ir por eso. Claro, exacto. Pero a mí, obviamente, cuando se me fueron fuertes, yo hice una carta, un comunicado de prensa, y también lo dije, yo no voy a permitir que siendo ese momento, y hasta ahora, en la organización, la única americana, allí, porque de invitados estaba Dani, que era el otro americano, pero en la organización que estamos nosotros, sea la única americana, a mí se me diga que yo soy comunista, porque no lo soy, no me da la gana, y no lo voy a aceptar. El hecho por el cual tú vayas a un país que tenga una política X, no quiere decir ayudar, y a tratar de poner un poquito de tranquilidad, y tratar de cambiar las mentes, no quiere decir que tú seas de ese régimen. Y obviamente, hay mucha gente que me lo respetó, otra gente que no, pero hay que hacerlo respetable. Y todos podemos aprender un poquito de eso, todos podemos aprender a respetar el punto de vista del otro, sí que estar de acuerdo necesariamente con el otro, pero a respetar el punto de vista del otro, a tolerar el punto de vista del otro, muchas veces atropellamos la opinión que es contraria a la nuestra, y como dijo un gran puertorriqueño, la razón no grita, la razón convence. Entonces, en ese proceso, yo creo que ustedes dieron una lección de civismo, no solamente dentro de Cuba, obviamente a todos los Estados Unidos, a Puerto Rico, y a los países de Latinoamérica. ¡Oye!